Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Hoy desde la histórica villa de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Amigos, estamos en la plaza mayor de aquí, de Tordesillas. Tordesillas. Su estructura actual data del siglo XVII, en la cual se encuentra el ayuntamiento de Tordesillas. Se trata de una plaza cuadrada, a la cual acceden cuatro calles. Estar toda ella porticada. Aquí en una de las bocacalles de la plaza mayor nos encontramos una casa palaciega. Frente a otra casa palaciega. Aquí tenemos el palacio fortificado de los Alderete, una de las familias más poderosas en la época medieval, aquí en Tordesillas. Se trata de un palacio fortificado. Podemos ver las almenas desde aquí. Ahí las veis, las almenas. El palacio de los Alderete se encuentra aquí, en la calle San Antolín. Es una de las bocacalles de la plaza mayor de Tordesillas. En la esquina vemos un escudo de los Alderete. Ahí vemos uno. Y justo en la puerta, arriba, vemos otro. Amigos, estamos aquí ante la iglesia de San Antolín, del siglo XVI. Iglesia de San Antolín. Siglo XV, siglo XVI. Se trata de un edificio gótico del siglo XVI, de una sola nave y bóvedas nervadas en estrella con reformas del barroco. Destaca a un costado el templo de la capilla funeraria de los Alderete. Amigos, Tordesillas es una villa de muchísima historia. En esta villa, llena de historia, estuvo encerrada la reina Juana I de Castilla, durante 46 años. Reina Juana I de Castilla, llamada Juana la Loca, estuvo encerrada en el Palacio Real, un palacio que ya no existe. Amigos, aquí mirando hacia el río Duero, tenemos las casas del Tratado de Tordesillas. Llamadas así porque en ellas tuvieron lugar las negociaciones y firma entre Castilla y Portugal del Tratado de Tordesillas, el 7 de junio del año 1494. Donde el reino de España y Portugal se repartía en el Nuevo Mundo. Se trata de dos palacios unidos. La construcción de las casas del Tratado fue declarada Bien de Interés Cultural el 13 de junio del año 1996. El piso abajo está construido con grandes sillares y los dos pisos superiores con ladrillo. presentan dos momentos de construcción distintos en el tiempo. La casa más antigua es de finales del siglo XV y en ella tuvieron lugar las negociaciones del Tratado de Tordesillas. Sobre su puerta se encuentra el escudo real de los reyes católicos y los escudos heráldicos de los propietarios Alfonso González de Tordesillas y Leonor de Ulloa. La otra casa es de la segunda mitad del siglo XVII. Amigos, estamos aquí ante la Iglesia de Santa María en Tordesillas de estilo gótico. Descubrada Bien de Interés Cultural el 7 de diciembre del año 1983. Su estructura es gótica pero a finales del siglo XVI se replantea en estilo clásica emanado del escorial. La Iglesia de Santa María aquí en Tordesillas tuvo varias reformas entre ellas y la más destacada entre el siglo XVII y el siglo XVIII. La cabecera de los dos primeros cuerpos de la torre son de estilo gótico y el resto de estilo esculiarense. Amigos, aquí tenemos parte de la muralla que rodeaba la villa. La muralla tenía un carácter fiscal y militar. Estaba construida en piedra, ladrillo y tapial. La muralla contaba con cuatro entradas principales que coinciden con los cuatro puntos cardinales. Al sur, puerta del puente. Al este, puerta de Valladolid o puerta de la villa. En el norte, puerta del mercado. Y en el oeste, la puerta nueva. Aquí tenemos una de las puertas de la muralla que bordeaba en Tordesillas. Aunque no lo parezca, esta era una de las puertas. Y aquí vemos el desgaste de las ruedas de los carruajes. Como podéis ver, ese rebaje que tiene la piedra es de los carruajes. Esto es lo que queda de una de las puertas de aquí, de la muralla de Tordesillas. ¡Gracias! Amigos, estamos ante la iglesia de San Pedro de estilo gótico del siglo XVI con planta rectangular de tres naves conformadas por grandes columnas romboidales. Aquí al lado de la iglesia de San Pedro vemos una de las casas palaciegas. Una de las destacadas casas palaciegas de aquí en Tordesillas. Amigos, estamos ante el Real Convento de Santa Clara de los siglos XIV y XVIII. Amigos, este convento de Fundación Real por su importancia histórico-artística pertenece a la Red de Monumentos de Patrimonio Nacional. Se trata del antiguo Palacio Real de Alfonso XI y Pedro I comenzado a construir en el año 1340 para conmemorar la victoria en la Batalla del Salado. Para su edificación se hizo venir a los alarifes árabes de Toledo y Sevilla y es un ejemplo único en Castilla y León de Palacio Mudéjar al estilo de Alcázar de Sevilla y la Alhambra de Granada. Aquí vemos otra de las casas históricas de aquí de Tordesillas justo al lado del convento de Santa Clara. Amigos, nos encontramos ante lo que queda del Hospital Mater Dei aquí en Tordesillas. se trata de un antiguo hospital de la época medieval. Amigos, estamos ante el puente de estilo medieval de la Villa de Tordesillas. El apuntamiento de sus arcos nos indica su origen medieval. Se trata de un puente de diez ojos. La Villa y su puente eran paso obligatorio en la zona. Y es que Tordesillas es cruce de caminos. Es cruce de caminos entre España y Portugal entre el norte y el sur el este y el oeste Este monumento esta fuente hace referencia a ello. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.